Le voy a aclarar a eso que subió, eso de llorar en velorio, eso no es verdad. Además tú no me conoces, tú me has visto a mí llorar en algún velorio. Mi papá se murió y tuvieron que darme muchas galletas para yo poder reflexionar y llorar. Entonces yo no ando llorando. Bien, estamos aquí una vez más en RM Show TV. Espero que se suscriban, activen la campanita y les den me gusta. Hoy estamos con una persona que se fue viral directamente tras una ocurrencia en un evento político. Y hoy yo quiero que esa persona nos explique aquí en cámara cómo se sintió y qué la llevó a ella a ese evento. Con nosotros, Amoreña. Bueno, Leo, mira. Yo no hice esto por mi beneficio. Yo lo hice por el país, por el pueblo. Porque está en una situación que este peto no lo aguanta nadie. Y alguien tiene que dar la cara. Y Dios me eligió a mí para que yo diera la cara por el país. Porque verdaderamente estamos bien adoloridos. Después que este presidente entró y tomó la posesión de presidente, esto ha sido un verdadero caos. Todas las cosas han cambiado, como él dijo que lo iba a cambiar, pero lo cambió negativamente. Pensábamos que iba a ser mejor y ha hecho lo contrario. Es peor que tal. Entonces, ayer, Dios me dio la oportunidad de expresarme. Porque alguien tiene que sacar la cara por el país, por los niños, la educación. Tenemos tanta necesidad que si comenzamos a describir lo que el país necesita, que estaba antes fluyendo bien cuando Leonel estaba, y ahora ha desaparecido todo eso, no voy a terminar. Pero son tantas las cosas. Y yo he llorado porque yo tenía la impotencia, o tengo la impotencia, y no puedo arreglar verdaderamente lo que está mal. Pero clamo a Leonel que en el nombre del Señor, él tiene que volver a ser presidente para que la cosa fluya como antes. Había dinero, hospital, no hay ningún problema penal. Y cuando yo voy para el hospital, yo vengo peor. El camino está malísimo. Y el servicio del hospital, peor también. Te da una receta. Tú andas a toda la farmacia buscando este medicamento y no lo encuentras. Entonces, cuando Leonel estaba, había todo tipo de medicamento. Yo tengo muchos años bregando con ese niño. Y cuando Leonel estaba, yo encontraba los medicamentos fácilmente. Pero ahora no. Mira la educación como están los niños. En vez de aumentar, están peores. Hay de que no están defendidas. Que los niños no saben nada. Pasan la tarde entera en la escuela. Y tú le preguntas, ¿qué tú aprendiste? Que tú vistes en la escuela y no saben expresarte. Porque piensan que nada más es comida. No hay comida nada más. Si hay una tan defendida, los niños tienen que aprender más, desarrollarse más. Y tú ves cuando se les encuentran de cómo está la educación. Y está por el piso, lamentablemente. Entonces, yo clamo al presidente que es el que tiene la capacidad para arreglar este país después de Dios. Para arreglar este país. Por eso yo clamo a él que tenga conciencia y que vuelva a ser presidente. Porque el país lo estamos aclamando. Lo necesitamos, presidente. Vuelva, por favor, vuelva. Como usted dijo ayer, que el que está ahí que busque los votos más. Yo no hago los votos humanos. Yo hago hasta 10 votos más. Porque yo creo que esta gente se haga para afuera. Y lo vamos a sacar. Y usted va a ser el próximo presidente. Bien, bien, bien. Después de escuchar su palabra, su testimonio. Usted se avala a que la jornada extendida, los muchachos van a comer nada más. Pero yo no lo veo desde ese punto. ¿Por qué? Porque en las escuelas, hoy en día, en la jornada extendida, tenemos muchos planes. Lo que son los técnicos. Tenemos centros que son hoy en día técnicos, como lo es la escuela Liceo, que es un técnico. También tenemos ahí otros centros que son de muy buena calidad. En este distrito 1704, se puede decir que la educación ha mejorado un 100%. ¿Por qué? Porque antes no teníamos lo que eran pantallas digitales, hoy tenemos pantallas digitales, tenemos acceso al internet. Todos los centros del distrito 1704 tienen internet. A los niños se les dio tablet, se les dio computadora, todo eso es para acomodarle la vida un poco más a ellos y a sus padres. Ahora bien, los maestros les dejan las asignaciones, pero los padres en su casa deben de acompañarlos. Porque la enseñanza y aprendizaje es del todo, no nada más de los maestros. Entonces, yo le hago un llamado a esos padres que reflexionen en ese entonces. ¿Por qué? Porque la educación primero entra por casa. Si los padres no ayudan a los maestros, lamentablemente no habrá una educación de calidad. En otra parte, yo veo que en las redes dicen que usted está acostumbrada a eso, que usted va a los velorios a gritar por 500 pesos. Explíqueme de esa parte, que no sé, como que eso me llamó la atención. ¿Le explico de la tan descendida o le explico primero de si voy a llorar o no voy a llorar? No, como usted diga, como usted diga, no hay problema. Yo le explico, de la tan descendida, no es que tengan la agenda, es que la pongan en función. Porque mucha gente está cuenta, pero no la llevan a cabo. Esta computadora se la dieron a los niños, lamentablemente, lamentablemente a muchos niños lo ha frustrado, le ha dañado la mente. Antes cuando yo estudiaba, era por buscar el libro, ahí se aprendía más. Cuando yo me ponía un cuestionario, que yo me iba a este libro, que yo buscaba la pregunta, ¿era más mejor? ¿En qué sentido? Porque ahora contame y no saben nada. Contame ahora que lo veo 24-7, es chateando. O jugando junto al juego, lo llaman que Free Friday. Hay muchos niños, si usted no lo sabía, que se han quitado la vida, han quedado locos, por eso juegan. No es que te dé mal la computadora, sino el uso que le están dando. Hay muchos padres que han tenido que quitar la computadora a los hijos, por eso mismo. Porque han perdido la memoria, han perdido la mente, se han frustrado por eso. Y con el perdón y con el respeto, a si lloro o no, en los velorios, déjeme decirle, que yo no soy fácil de evitar. Pero ayer, lo demostré, que sí se puede. Pero en los velorios, yo no ando en velorios, precisamente. Entonces, como ahí se dice, yo estaba bien, que yo estoy impuesta a eso. Eso no es cierto. Pero hay personas que me preguntan, me están especulando, como vieron mis lágrimas ayer, que fue del corazón que salió, que fue por el país que lo hice. Yo no estaba en un velorio. Entonces, para que vean, que si lloro que hice uno, dos velorios, no estoy impuesta a eso. Si no, por el país es que tengo que llorar, para que se arregle la situación. Bien, bien, queda aclarado aquí, que ella no llora en velorio. Moner no llora en velorio. Y mira por 500 pesos. Si de 500 pesos tú y yo, con mi bolsillo lleno. No, eso lo vi yo en la red. Usted me dice, porque me llamó mucho la atención esa parte que dice, que está acostumbrada a llorar en los velorios por 500 pesos. Digo, wow, pero yo tengo que ver, porque una persona que se fue a mirar ayer, y hoy están hablando de que está acostumbrada a llorar en los velorios. Eso es como algo que impacta. Y yo dije, no, pero yo tengo que contactar a esa persona para ver qué es lo que sucede, para que hablemos sobre eso. Como le dije, le voy a aclarar a eso que subió, eso de que debe llorar en velorio. Eso no es verdad. Busca otra excusa, porque tú sabes que el país que está mal, el país que me pone a llorar, tiene un velorio, por favor. Ponte de acuerdo. Además, tú no me conoces, tú me has visto a mí llorar en algún velorio. Mi papá se murió, y tuvieron que darme muchas galletas para yo poder reflexionar y llorar. Entonces, yo no ando llorando. No soy sensible para eso, pero por mi país, sí. Por la situación de mi país. Porque tengo cinco hijos. Oiga bien, cinco hijos. Y quiero el bienestar de mis hijos. Y no solamente lo digo por los míos, sino por los vecinos. Por mis amigos, que también tienen hijos. Por los demás compañeros, que también tienen hijos. Que por favor, la situación, hay que ponerle ojo. Está mala la situación. Bueno, yo entiendo, yo entiendo, de que eso que usted dice, son conceptos propios. Pero, no lo digo yo, lo dicen los grandes. Que el país ha avanzado un 98%, se dice. No lo digo yo, eso lo dicen los grandes. Ahora bien, son conceptos propios de ustedes, sus ideales. Y nosotros entendemos esa parte. En cuanto a las lloraderas en el velorio, queda bien claro. Monel, no llora en los velorios por 500 pesos. Tengan eso claro. Si por mil, si por dos mil. Yo no lloro en velorio. Yo tengo la lágrima cerca, ¿no? La tengo cerca por el dolor de mi país. Y otra cosa quiero que sepan también. Que Leonel va a ser el próximo presidente. Se lo estoy diciendo desde ahora, para que no le cojan de susto. Después no digan, pues no llévame de ella. Mira, yo perdí. Desde ahora lo estoy diciendo. Voten por Leonel, el próximo presidente. El país lo está pidiendo con lágrimas. No por velorio. Sino el dolor que estamos sintiendo por nuestro país. Y luego es una cosa. El mundo se va a trabar. Porque la Biblia lo dice. Pero no es ahora. No es adelante en los acontecimientos. Va a suceder cuando Dios quiera. Tenga lo que tiene. Bien. Este ha sido otro segmento más de RM Show TV. Espero que se suscriban, activen la campanita y le den like. Bien. Y al parlante que vamos.